Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca de La Chilindrina, y es que después de esa extraña e inusual aparición en un trailer donde experimentan con ella en la serie de Stranger Things, han surgido varias preguntas, y es que Netflix lo hizo de nuevo, la cadena de películas y series de televisión por streaming ha lanzado un trailer especial para la comunidad latina por el estreno de una de sus series, llamada Stranger Things, es la historia de La Chilindrina, la protagonista. En el nuevo video de Netflix Latinoamérica podemos ver a la famosa niña del chavo del 8, siendo Eleven, la niña con la que experimentan y la llevan al upside down. Con el toque cómico que interpreta a Mari Antonieta de las Nieves, este trailer no solo nos hace recordar los mejores momentos de nuestra infancia, sino que nos prepara una de las series más queridas de Netflix. Y es que como sabrás la segunda temporada de Stranger Things se estrena el próximo 27 de octubre, y es por eso que también te traemos algunas cosas y curiosidades de por qué apareció La Chilindrina y también sobre La Chilindrina para que tengas un poco más conocimiento acerca de este personaje. Y es que en el video promocional de Netflix el personaje es sometido a diversos exámenes. El Dr. Martin Brenner continúa con sus experimentos, ahora lo hace con un personaje emblemático de la televisión mexicana como La Chilindrina. El video de 4 minutos inicia con La Chilindrina en un cuarto de experimentos, lo que ella debe de hacer es abrir una lata con sus poderes psíquicos y al lograrlo explota y ella llora. El promocional termina con La Chilindrina riéndose, ha superado más de un millón de reproducciones y cuenta con cerca de 30 mil reacciones, esto con el fin de montar una buena campaña de publicidad y de llamar la atención de personas que todavía no son fans de esta conocida serie, llamada Stranger Things. Aunque cuenta con muchísimos seguidores esta serie y es una de las más consentidas por Netflix, ahora con la aparición de La Chilindrina es probable que muchas más personas quisieran y le despertara curiosidad para poder ver esta serie. Y que más que con María Antonieta de las Nieves que inició su carrera a los 8 años de edad como actriz de doblaje y para los años 60 y 70 su voz fue de las más codiciadas. Sin duda alguna el trabajo que catapultó su carrera fue el de La Chilindrina en el programa El Chavo del Ocho. Y algunas curiosidades sobre este personaje es que en la serie de El Chavo del Ocho se menciona que la mamá de La Chilindrina murió en el parto y por esta razón la pequeña se quedó al cuidado de Don Ramón, Ramón Valdés y su bisabuela, papel que también interpretaba esta misma actriz. Y por si no sabías el nombre de La Chilindrina surgió debido a sus pecas, ya que La Chilindrina es un pan mexicano espolvoreado con azúcar y que aparenta tener pecas. Aunque a La Chilindrina siempre se le vio con los anteojos, estos en su mayoría de los capítulos no tenían lentes, es decir no estaban graduados y no eran unos lentes genuinos. La madre de María Antonita de las Nieves, La Chilindrina, se encargó de confeccionar los vestidos de su personaje. En todos los capítulos y en todos los lugares, esas vestimentas y esas ropas fueron confeccionadas por su mamá. Cada vestido tenía ciertos detalles que lograban grandes efectos ante las cámaras, como esconder el pecho, su embarazo o hasta si aparentar más pequeña. Y es que la actriz grabó varios capítulos con un embarazo de más de seis meses. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. ¿Y tú? ¿Eres curioso?